Sí, antes que nada, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí, bien como lo decía, trabajando para este nuevo proyecto que vamos empezando, que como siempre lo he dicho, el proyecto siempre está en las manos de Dios, Él sabrá hasta dónde quedará que lleguemos, nosotros vamos a estar poniendo siempre todo en la cancha para lograr los objetivos que nos hemos trazado, ¿verdad? Que yo creo que el primer paso es clasificar, y ahí poco a poco ir llegando a la final, y por qué no, a soñar para poder subir al equipo a primera división. Luego, compañero, ¿está un poquito por la adaptación que tienen que hacer? Sí, vinieron, la mayoría son nuevos, ¿verdad?, somos pocos los que nos quedamos, entonces creo que de a poco nos vamos a ir acoplando, y yo creo que eso estamos trabajando ya con el profe, para irnos entendiendo poco a poco, y primeramente Dios cuando inicie el torneo, el 6, ya nos vamos a conocer bastante y ya vamos a saber para dónde se menea cada quien, ¿verdad?, entonces yo creo que ya todos estamos comprometidos con el mismo objetivo, ¿verdad? Sí, yo creo que la mayoría viene aquí, ¿verdad?, a sumar su granito de arena, todos son bienvenidos, siempre vienen con la misma ilusión que estamos con la que nos quedamos nosotros, ¿verdad?, que es subir al equipo, yo creo que ellos vienen con esa misma idea también, y eso es bueno, ¿verdad?, aportar su experiencia y a poner su granito de arena para lograr el objetivo para subir al equipo a primera división. Sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de regresar aquí a ayudar al equipo en la forma de, de cualquier forma que se pueda, siempre con la máxima confianza uno que pueda aportar para el equipo, y con la mentalidad de tratar de ganar todos los partidos y sacar lo mejor que yo pueda para el equipo, ¿verdad?, yo creo que el equipo que anda ahorita solo nos falta un poquito de, más de práctica y yo creo que este equipo puede lograr subir a la primera y en eso yo voy a dar todo de mi parte e intentar a definir los goles y lo que es mi ejercicio, ¿verdad? Pues a la afición le quiero decir que como todo equipo, todo equipo fracasa, todo equipo tiene sus logros, pero es, lo único que les quiero de prometer es que en todos los partidos nos vamos a entregar el alma en la cancha, ¿verdad?, porque de eso se trata, hacer lo que nos ama y representar a nuestro pueblo que amo también, ¿verdad?, por eso vengo desde allá, porque a mí me gusta jugar al fútbol y encima de eso poder hacerlo donde mis papás nacieron es algo que, digamos, una bendición, ¿verdad?, y es solo de aprovechar a lo máximo la oportunidad también, porque no solo es de que puedo venir a aportar yo o no puedo venir a aportar, también lo puedo, me ayuda individualmente y como me va ayudando individualmente va ayudando al grupo, ¿verdad? Pues me siento bien, me siento cómodo, ya me acople a los compañeros y al esquema del profesor y vamos dándole poco a poco, de Puerto Barrios y Zaval exactamente, defensor central. Hay un bonito grupo, la verdad, muy humilde, muy tranquilo, la verdad que estamos buscando los objetivos que ya están claros y pues toca esperar el inicio del torneo para comenzar de la mejor manera, que venga, que apoye, que aliente y que poco a poco vamos a salir adelante.